Al llegar al colegio, el elector presenta el documento de identidad correspondiente. Las autoridades de la mesa electoral verifican que el elector se encuentra inscrito en la lista, procediendo a incluirlo si corresponde. En los colegios especiales, las autoridades de la mesa inscriben a los ciudadanos cubanos que soliciten ejercer el derecho al voto, siempre que demuestren su condición de elector. El integrante de la mesa designado entrega al elector la boleta doblada. Le indica leer detenidamente las instrucciones. Le explica que si desea votar por todos, debe hacerlo en el círculo que aparece en el encabezamiento de la boleta. Y si desea hacerlo por varios o por uno de los candidatos, debe hacerlo al lado del nombre del que elija. Elecciones 2023 ¡Gracias!